¿Cómo se siente después de ser vacunada? Bueno, para ahora mismo que me la puse bien. ¿Alguna dificultad, alguna picazón o algo? No. Me siento un poco mejor, gracias a Dios. ¿No ha tenido ninguna reacción contra la vacuna? Todavía porque no hace ni cuatro minutos que me la puse. Yo me siento bien, gracias a Dios. Me vacuné porque me agarré de Jesucristo. Y Dios que mandó a hacer la vacuna no va a sanar. No como la gente dice, no. Que le creen a Dios que es el único que sabe lo que uno tiene. El gobierno dominicano ha dispuesto de tres lugares en el municipio de Sosuba para la vacunación en contra del COVID-19. Estamos ahora en el ayuntamiento de Sosuba donde muchas personas, como ustedes han visto, han acudido a obtener sus vacunas. También se está vacunando hoy en el municipio de Sosuba, en el multiuso y en el barrio de La Unión, donde cientos de personas también han estado acudiendo a las vacunaciones. Al otro lado, la fecha de cuando se tienen que... De la próxima. La que quedó de su sugerencia, dígame. Que le tomen una copia por si pierden el papelito. Y esto para las personas que no hablan el idioma español, pueden usar su truco translator para que se le haga fácil llenar el formulario. Claro. Entonces que se queden 15 minutos sentados y que tenga una persona por si le pasa cualquier cosa, una reacción que tengan bajo la infección. Están vacunando a extranjeros también. A todo el mundo. Yo soy de Argentina, pero soy residente aquí hace muchos años. Y como es, agradezco el tema de la vacunación. Ahora, tienen... Yo quería agregar lo que decía Arismendi, que si hay una reacción alérgica, ellos tienen una inyección, ¿no? Para darle la inyección. ¿Tienen antialérgicos ahí? Yo ya pregunté. Están disponibles. Es importante cuando usted va al centro de vacunación, pregunte. ¿Usted como extranjero tuvo alguna dificultad para vacunarse? ¿Algún inconveniente? No, no, no. Todo funciona muy bien. Hemos venido temprano. Es conveniente venir temprano. Venimos a las 6 de la mañana para poder estar primeros en la lista. ¿Qué le hicieron para poder tener derecho a la vacuna? ¿Qué le hicieron aquí? No, el documento. Yo presenté mi cédula, ¿no es cierto? Y llené el formulario. El que no lo tiene, presenta el pasaporte, ¿no? Sí, muy bueno. Gracias a la gente dominicana. De la república. Al pueblo. Usted me va a respirar. A coger la respiración. Me la va a aguantar. Y todo va a estar bien. Ponga mi brazo. Ay, yo soy corvarde. No, todo va a estar bien. No, todo va a estar bien. Soy corvarde. Todo va a estar bien. No se sobe. Tienes que durar 15 minutos sentado allá. Gracias, sí. Y 72 horas sin tomar alcohol. Sí, corona. Vine a traer a mi madre, a Juana Francisca Domínguez, a ponerle su vacuna del COVID. Usted sabe que tenemos que proteger nuestros envejecientes. Y nuestro presidente ha hecho el esfuerzo de que las vacunas lleguen. Entonces tenemos que darle seguimiento. ¿Cómo se siente? Excelente. Excelente. ¿Cuál es tu nacionalidad? Canadá. Canadá. Pero yo vivo aquí. Eso es que venga, que esto no hace nada a vacunarse. No tenga miedo, mi hija, que esto es una cosa de Dios y de aquí y de nuestro presidente. ¿Cómo se sintió usted? Bueno, yo me sentí que cuando la muchacha me puso la inyección, yo ni la sentí. Hasta le pregunté que... ¿Y ya me la pusiste? Dios es tan suave, que tiene la mano y me siento bien, me siento feliz, esperando en Dios que todo salga bien. Todo va saliendo bien. Mucha gente acudiendo masivamente. Increíble el llamado que se le hizo. Y gracias al presidente de la República, gracias al Ministerio de Salud Pública, que se está haciendo un gran trabajo. Vamos a salir bien, Dios mediante. Y lo importante de esto es que la gente está acudiendo a ponerse su vacuna. ¿Ya han salido muchas personas vacunadas? Sí, están saliendo y lo que se le están poniendo la vacuna, los doctores lo están dejando por 20 minutos. Estas personas que están aquí detrás suyo... Ya están vacunadas. ¿Ya han sido vacunados? Sí, ya están vacunados. ¿Y están aquí esperando el protocolo? Exactamente, para marcharse hacia su hogar. ¿Qué usted ha sabido de los otros lugares de Sosua, donde se está vacunado también? Creo que en Villa Liberación y la Unión y el multiuso, que estaban habilitados, pero sí nosotros, lo que nos encargaron en la parte del ayuntamiento, municipales, aquí hay un gran trabajo. Ya lo pueden ver, observar, en los alrededores, esto está lleno de personas mayores. Oye, nosotros estamos representando al Ministerio de Turismo y a la vez a la licenciada Stephanie Coppoli, que por razones de labor no pudo estar presente acá. Y estamos colaborando, que es nuestro primer deber, de aportar al pueblo. En cuanto el pueblo necesita, ahí estamos disponibles. Muchas gracias. Ha sido bastante buena, la persona ha estado acatando el llamado. Lo que sí queremos pedirle es que vengan más controlados, no vengan con el deseo de querer pasarle por encima a las personas que realmente lo necesitan. Estas son unas vacunas que le están poniendo a personas mayores de 60 años, personas que tengan menos de 60, que eviten venir a estos centros para poder desarrollar y hacer el trabajo mejor. Dándole la gracia a Dios, nos estamos sintiendo bien, ya yo estoy vacunada. Y así yo le pido al pueblo dominicano, al mundo entero, que sí se vacunen, porque esto es muy importante, porque ya hemos perdido demasiados seres queridos. Y es hora ya de que el señor nos puso y el presidente y las autoridades también competentes nos han puesto esta ayuda para nosotros por lo menos poder hoy cantar victoria y decir gracias, señor, gracias, porque sabemos que estamos vacunados y que es una cosa muy importante. Y vemos más que están aquí esperando su turno para ser vacunados también. Gracias, señor presidente, por esta vacuna. ¿Ha tenido algún colorcito? Nada, 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 nada. Gracias a Dios. Le aconsejo a todos que no se haya vacunado, que se vacúen. ¿A usted le llegó a dar el copio o nunca se le ha dado el dinero? No, no. Bueno, eso es bien, muchas gracias. Sí, gracias, corona. Nos sentimos muy bien porque han acudido a vacunarse voluntariamente y por un llamado del presidente de la República que mostró que las cosas sí se pueden y República Dominicana va a cambiar después de la pandemia, después de la vacunación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. No, mira. No, espérate, eso está lleno ahí. Gracias. ¡Gracias!